El viernes pasado, Jackson Pace perdió el partido de su vida. Hemos impuesto un toque de queda. El asesino o asesinos parecen estar empeñados en desvelar información que podría catalogarse íntima sobre sus víctimas. ¿Creéis que el asesino está en esta sala? Yo tengo un sospechoso. Pasado trágico, sin amigos. Dios, imagínate que fueses tú, que el centro de los rumores, ¿por qué le defiendes siempre? ¿Cuál es tu secreto? Creo que te vuelven loca los secretos. No quiero que estés aquí sola. Y se vuelve a pasar. Porque no haya más secretos entre amigos. Supongo que ya no podemos ocultar nada, ¿no crees? Pareces tensa. Tiene gracia como a veces es más fácil ser nosotros mismos con desconocidos que con amigos. Debería apuntar eso, debería. No vuelvas a dejarme de lado. El caos trae oportunidades. ¡Lo siento, madre! ¡Lo siento! 9-1-1, ¿cuál es su emergencia? El asesino está aquí.